muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es juan y esto es acuario jefe a muy bien amigos pues en el vídeo de hoy como el título bien indica será un preguntas y respuestas que ustedes no habéis hecho a nosotros en el canal empezamos con curro bulnes pérez él nos dice se me ha puesto un poco turbia y todavía no he metido ni un pez que hago bueno la conversación siguió y resulta que curro pues es novato y es el primer acuario que monta entonces cuando el acuario está ciclando que lo tienes que tener durante 30 35 días vale sin meter ningún pez es normal que el agua se te ponga turbia como también normal que te salgan algas de todo tipo eso es normal vale cuando el agua se ponga cristalina ya quiere decir que le falta poco para que termine de ciclar seguimos con mm rm de acá hola soy nueva en tu canal mi consulta es tengo tres gambas una roja otra transparente y un azul quiero que se reproduzcan pero en la tienda me dice que es imposible saber si son macho o hembra eso es cierto gracias por la respuesta y éxitos en todo muchas gracias igualmente te lo deseo a ti bueno lo primero decirte qué mezclar los colores de gamba cuando hablamos de neocaridina porque supongo que son neocaridina lo que vamos a conseguir es que salga el gen salvaje de esta gamba que es una gamba que puede salir transparente o marrón vale cuando mezclan los colores lo mejor es no mezclar si tienes gambas rojas con rojas si tienes azules con azules eso es lo mejor que puedes hacer después decirte que si el de la tienda te ha dicho que es imposible saber si es macho o hembra pasa una de dos cosas o no te ha querido decir la verdad porque él no sabe cómo distinguirla o es que son tan pequeñas que todavía no se sabe cuando ya hayan desarrollado vas a notar que las hembras en la parte del lomo de arriba se le va a poner un color más oscuro que el que tiene por ejemplo a la roja seleccionan poner marroncito entonces quiere decir que esa gamba ya está lista para reproducirse y normalmente también son más grandes que los machos vale pero todo eso los ahora cuando ya pasó un tiempo y esas gambas ya hayan desarrollado mientras son pequeñas si es cierto que es muy difícil saber su sexo espero te haya aclarado tu pregunta seguimos con carolina lupini buenos días soy calorina desde argentina mi pez carasius está hinchado del lado izquierdo pero no sube a la superficie está acostado en el fondo de la pecera será la misma enfermedad muy bien calorina lo primero explicaros que esto lo escribe en un vídeo que tengo yo sobre problemas que tienen los peces en la vejiga nata natatoria correcto que es un órgano que hace que el pez flote vale se trata de que como una bolsa en las paredes se inflan y se vacían entonces cuando el pez se lo obstruye algún alimento hace que esa que esa bolsa esa especie de bolsa no se hinche y no puedan subir hacia arriba o al contrario que se quede hinchada y siempre estén en la superficie o naden de lado vale dicho así escrito es muy difícil de dar una opinión sería cuestión de verlo pero probablemente si se vale si sea esa enfermedad porque es muy muy normal en estos peces seguimos con norma alvarado hola hola buenas tardes mis peces todos todos están por debajo del agua y es que días atrás metí unos pecesitos nuevos y se los comieron y uno de mis peces ya murió y no sé por qué vale este suscriptor me mandó este mensaje yo le contesté y luego me mandó otro mensaje diciéndome que se le habían muerto todo este también me lo escribió en el vídeo de la vejiga natatoria vale que lo voy a dejar por aquí o en la descripción para quien esté interesado que lo vea tenemos que tener cuidado porque casi todos los peces todos los peces se van a comer a un pez que le entre por la boca ya sea en carnívoro o herbívoro vale si a un pez le cabe otro por la boca se lo va a comer y pues lo que yo entiendo aquí no es un problema de vejiga natatoria aunque puede ser yo veo más un problema de obstrucción que cuando un pez dura muy 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 poco dura horas o menos de un día cuando a un pez se lo obstruye algo y le está afectando realmente ese pez tiene las horas contadas vale entonces para la próxima vez tenemos que tener cuidado de no meter pececitos que se coman a otros pececitos entonces para eso existen las tablas que hay de para peces que son compatibles con otros peces etcétera pero ya os digo no es compatible un pez que le entre en la boca a otro pez sea cual sea seguimos con un suscriptor que se llama jesús parra hola amigo una duda los peces escalares una vez comprado de unos 6 centímetros se pueden meter directamente en una pecera plantada o deben pasar por una fase de engorde con la urna vacía y de ese tamaño cuantas veces se les da al día de comer supongo un saludo desde colombia un saludo para ti desde sevilla españa bueno jesús tienes las dos opciones como te comenté en el en el vídeo pero me ha parecido interesante este comentario entonces lo voy a alargar vale te voy a dar más detalles esos peces de 6 centímetros que son más que alevines juveniles los puedes engordar pero para engordarlo sí que es mejor una urna vacía vale aunque una plantada también está muy bien y ellos se van a sentir más cómodos pero si realmente quiere hacer una fase de engorde tipo a los peces discos lo mejor que lo haga con una urna vacía para hacerle buenos cambios de agua para sifonar y que no suban los parámetros y así afecte a las branquias de estos peces y a su crecimiento vale pero también lo pueden meter directamente en una pecera plantada porque yo lo yo lo hice yo compré un cardumen de unos 8 escalares y lo metí en mi plantado y crecieron sin problema ninguno a tu segunda pregunta de con este tamaño de cuántas veces se les da de comer al día todas las que pueda vale pasando 2-3 horas le puedes dar de comer un poco vale que en 2-3 minutos se hayan acabado la comida todo lo demás se te va a convertir en un problema para tu para tu acuario vale les da de comer un poco pasan 2-3 horas como si les quiere dar 4-5 veces al día vale no hay ningún problema siempre y cuando se lo coman pasamos a ramón ortega quisiera salvar una bucefalandra y anubia de un acuario donde tengo cladáfora saben si este método funciona con ese tipo de plantas con ese tipo de plantas porque como ves en el vídeo yo lo que estoy tratando es una nubia y algunos helechos etcétera yo me pasó también con bucefalandra que fue peor que la cladáfora fue la alga pincel vale y lo que hice con la bucefalandra fue meterla en un bote con agua vale sin que le diera la luz ni nada y sola o sea la luz solar pero no directa tampoco lo pones en una habitación y punto son plantas de bajos requerimientos que no se te van a morir de pronto sin embargo las algas si se van a morir vale incluso puedes hacer como en el vídeo porque él me comenta en un vídeo donde yo utilizo un poquito de lejía para desinfectar las plantas y así también quitarle las algas vale puedes meterlo en un poco con un poco de lejía durante unos minutos como yo indico en el vídeo que también os los voy a dejar en la descripción y así vas a acabar con todo tipo de algas vale y vale para todas las plantas bucefalandra a nubias el hecho en fin espada amazónica toda la que queráis alexis quina nos escribe que hola oye tengo una pregunta ayer monté un nuevo acuario lo dejé toda la noche lleno de agua con los químicos sal marina y al otro día metí los peces y como a la media hora se empezó a poner lechosa dime porfa que hacer morirán mis peces bueno al otro día no tuviste que haber metido los peces porque intuyo que es tu primer acuario y debería de haberlo ciclado los químicos que le echaste no sé supongo eso los típicos químicos que te dicen que se los eche y al día siguiente ya puede meter peces pero no es así al 100% vale depende de muchas cosas en cuanto a la sal marina no sé por qué se lo echaste no sé si son peces marinos o son peces tropicales no entiendo como te contesté es muy difícil darte una opinión así tal cual me faltan datos necesito saber cuántos litros necesito saber si has hecho algún té necesito saber qué filtración tiene qué peces ha metido si son más más duros o más blandos pero en un principio si te puedo decir que ya es cuestión de suerte de que mueran o no mueran porque tienen mucha posibilidad de que mueran ya que ese acuario no está ciclado no sé los químicos que lo has echado a mí no me gusta echarle químicos al agua y lo de la sal marina no lo entiendo muy bien porque también lo has echado así que lo que te recomiendo es si puedes sacar esos peces lo saque hagas tu ciclado y vuelvas a meter esos peces si los puedes llevar a la tienda donde los compraste o algún amigo algún compañero etcétera vale espero que os haya aclarado las dudas que tenéis si alguno tenía algunas dudas podéis dejarlo también en este vídeo y os la sacaré en el próximo vídeo vale soy mucho lo que estáis preguntando y he visto bien hacer un vídeo de preguntas y respuestas así me puedo extender más que a la hora de escribir siempre intento escribiros a tiempo lo que pasa que a veces o bien por trabajo por lo que sea se me va acumulando las preguntas y me cuesta mucho tiempo responderos a todos pero siempre respondo así que no me enrollo más muchísimas gracias y hasta el siguiente vídeo chao